Círculo de lectores, escritores y audio teatro presenta su segmento los placeres de la imaginación el día de hoy le voy a leer el poema parte del polvo del escritor argentino fernando olzanski parte del polvo polvo sofocado suspendido de calor en las sombras de un saguán del polvo provengo pero es él que vuela hacia mí y se adhiere haciendo más yo como mis partes incompletas me puedo ver en otras partes palpable formando otros viajando al uno que es el todo y polvo seré y cuando el barro drene me buscaré en las partes que me falten tocando al todo seremos uno